Olores Palmera Olores Palmera, ya Ya sé por dónde vas, Isidro, a ti te gustaría estar en Malibú, ¿no? Sí, sí ¿Qué tal si nos vamos todos a Malibú? ¡Qué tal si nos vamos todos a Malibú! Cuando las luces Vengo la ciudad Me la va a limpitar Intento olvidar Dar un paso de golf Y me pongo a quislar Hoy lo siento Conocro y más allá Te va a seguir Y además Quiero hacer Y además Él subeña Conocro Fíjale Y te Una noche y una noche No lo puedo entender Yo no lo entiendo No tengo un chalet tampoco Ahora tengo que pensar Yo ahora sé nada más Canta conmigo Cuando vi con otro Y no supe a tu acción Yo ahora séMy No es que voy a de la gente Te encantaría Gracias Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!